Este doblaje fue hecho por GVR Productions para Moxie Media Beijing Company, LTD, todos los derechos reservados. ¡Qué bonita mañana! Lo siento, esta no soy yo. Esta soy yo. Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Llegaré tarde! Soy Meiliay, tengo 19 años. Y hoy va a ser el mejor día de toda mi vida. ¡Muévete! ¡Dame un permiso! ¡Voy a subir! ¡Pórtame, dame un permiso! ¡Yo iba a subir! ¡Muévete, haz la fila! ¡Dame un permiso! ¡Va a un lado! ¡Mi zapato! ¡Espera! ¡Le llevas mi zapato! ¡Cinco dólares! ¡Digo por llevarme! ¡Buenos días! Este es el chico de mis sueños. Escuchar su voz todos los días es una alegría inconcebible. Sé que a muchas personas les encantará. ¡Belleza universitaria! 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 ¡Belleza universitaria universitaria! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Es tan lindo! ¡Es tan lindo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es tan hermoso! ¿Cuál hermoso? Él gana en la parte de arriba y yo gano en la parte de abajo. ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Oye! ¿Puedes dejarte comer tanto? ¡Asco! ¡Oh! ¡Ayaya! ¿Quién viene ahí? ¡Qué guía! ¡Dónde está! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Mi guía! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Qué guía! ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Disculpa, ¿dónde está el baño? Está por allá. ¡Oye! Disculpa. ¡Ah! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Por qué tan tarde? ¡Deja que te ayude! ¡Oléjate! ¡Ahora! ¡Qué increíble! ¡Señorita! 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 ¡Bueno! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Oh! ¡Ah! Hola, papá. Sí, ya llegué. No te preocupes. No puede ser. Acabo de entrar al baño de gafas. No tiene agua. Pervertido. Baño de hombres. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Eres tú? Hola. Lo siento. ¿De verdad crees que vale la pena saberlo? ¡Disculpe! ¿Hay alguien adentro? ¡Disculpe! Bueno, director. Creo que debemos pensar en esto detenidamente. Es importante para la paleontología nacional. ¡Hola, profesor! ¡Ah! 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 Eres la única chica desde que abrimos este departamento. Y eres tan bonita. Lo siento, profesor. No soy yo. Solo vine a buscar a alguien. ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Ah! 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 Ahora en la sala de investigación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¿De qué departamento eres? ¡Qué tal, profesor! ¡Será un gusto aprender de usted! ¡Me llamo Mei Liay! ¡Suéltame! ¡Guau! ¡La Leaginasaura! ¡La Leaginasaura que vivió en el Cretácido hace unos 112 años! ¡Guau! Este es el formulario de registro de primer año. Encuentra a tu asesor de clase primero y... Bien. Espera, no he terminado. Lo siento, John. ¿Por qué volví aquí? Bueno, también soy tu asesor. ¿Por qué no lo dijo? Ahora busca al jefe de departamento. Entiendo. Después del jefe de departamento, aún no había terminado. ¿Jefe de departamento? ¿El departamento solo tiene una oficina? Sí. Mi nombre es Xin Gren Wang, jefe del departamento de paleontología, asesor y tutor. Espere. Una duda. ¿Soy la única estudiante del departamento? No, la única chica. Y son chicos muy avanzados. ¿Varones? Hola, mamá. Jaoran, deja de obsesionarte con esas piedras. ¿Sabes una cosa? Annie ha vuelto. Conseguiré tiempo para ustedes. Nuestro negocio familiar depende de ti. Mamá, puedo ocuparme de mis cosas. No te preocupes. Jaoran. 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 Esta es la estructura completa del Esperosaurus, ¿cierto? Sí Él es tu superior ¿Eh? ¿Que no eres el del baño? Soy Bailey Eye Oye, ¿lo hiciste o lo encontraste? Es el mejor en esta área, aprende de él ¿De verdad? Vaya, ¿de qué voy a aprender mucho de ti? ¿Hace cuánto desapareció? Aura, llévatela Lo siento, profesor No fue mi intención Lo siento Creo que ya me voy ¡Ey, oye! ¡Tengo pegamento para unirlo! ¿Por qué camino tan rápido? No es tan lindo Las pinzas para el cabello de huesos son llamativas Mírenlo Es tan guapo Míralo Es hermoso ¿En serio es tan guapo? ¿Crees que si le hablo podemos ser amigo? Oye, ¿por qué te están tomando fotos por detrás? ¿Que no te incomoda? Deja que lo haga Lo siento, me equivoqué ¿No sabes tocar la puerta? ¡Kaoran! ¿Qué sucedió? ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¡Muchas gracias! ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Tú eres la razón del por qué regresé de Nueva York No era necesario ¿Cómo que no es necesario? Tu mamá me pidió que te cuidara muy bien ¿Puedes decirme que hice mal? Porque siempre me tratas así Eres agradable Pero no tienes que estar conmigo ¿No crees que esto es injusto para mí? Lo siento Pueden sentarse aquí, chicas ¿Y qué tal? ¿Si ponía mi platillo de amor? ¿Ya regresas? ¿Dices tu nombre? ¿Por qué te lo diría? ¿Qué te gustaría comer? Gracias Oye, ¿qué haces? ¿Y tú qué crees? Quédate allí ¿Qué estás saciado? Ven aquí Se ve bien Aquí tienes, cariño Rúetalo El mejor que tienen aquí ¡Ay, sabe! Yo quiero ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! ¿Qué crees que estás haciendo, ah? ¿Quién es ella? ¡Asco! ¡Oye! ¡Espera! ¿Acaso no sabes quiénes somos? ¿Sabes lo que hemos hecho? ¡Oye! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! Permíteme ¿Estás bien? Estoy bien ¿Viste cómo se cayó? Ay, hola ¿Cómo te va? Ah, déjenme presentarlos Este es Haoran Yu Es mi novio ¿Eh? Oye ¿Qué ves? Esa pareja no tiene nada que ver contigo ¡Ey, espera! ¡Oye! ¡Vamos a cambiar! ¡Oye! ¡No más, quédate loca! ¡Oye! 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 ¡Está loca! ¡Esto no se quedará así! Es una de mentes Hola, disculpa Esta noche habrá un baile de máscaras Recuerda llevar el disfraz más especial ¡Tengo muchos! ¡Eso sería genial! ¿Qué buscas? ¿Pantasmas? Harán una fiesta de bienvenida ¿Esto se ve bien? Muy bien Te ves bonita con cualquier cosa Fiesta de bienvenida No vi nada Tú viniste Oye, Xiao La mejor parte comenzó Déjame escuchar a Bilin Bilin es una aplicación sexy ¿Por qué no puedo usarla? Llevo días sin usarla ¿Por qué no? Bienvenida 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 ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Miren este lugar! Estimados estudiantes Bienvenidos a la fiesta de primer año Patrocinada por Icarlus Soy su dulce anfitrión esta noche La señorita helado Hola a todos Los tres somos mayores El trío ¡Perdador! ¡Sí! Chica linda ¿De dónde eres? ¿Vienes novia? ¡Ah, mira! ¡Salud! ¡Salud! ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias ¡Qué graciosa! No, esta chica Voy a llamar ¡La voy a matar! Tengo que irme Oigan Miren Una niña dinosaurio ¡Salud! ¡Paso! ¡Por favor! ¡Espera, espera, espera! ¿Quién eres? ¿Quién eres, chica dinosaurio? Miren lo que te he puesto ¡Miren todos! Gracias a nuestra reina Annie ¡Ella nos regaló esta noche genial! ¡Sí! ¡Gracias! ¿A dónde vas? Ahora, por favor, denle la bienvenida a nuestra reina Annie ¡Sí! ¡Aplausos, por favor! ¡Déjame todos! ¡No seas tímida! ¡No seas tímida! ¡Es perversa! ¡Dios, a telorín! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Es muy bien! Gracias a todos Gracias por venir esta noche ¡Salud! Hoy es una noche muy especial Me gustaría darle la bienvenida A la persona más especial Y brillante de esta noche ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Dinosaurio, vamos! ¡Dinosaurio! 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 a mi pareja, así que será para otra ocasión. ¡Oye, oye, oye! ¡No te vayas! ¡Puedo ser tu pareja! ¡A bailar, niña dinosaurio! Será solo un baile. ¡Oye, vamos! ¡No te vayas! ¡Todos mírenla! ¡Ellas se ven tan linda y especial hoy! ¿Alguien quiere ser su compañero esta noche para realizar el primer baile? ¿Alguien se ofrece? Hicimos un trato. Solo puedes ser mi pareja esta noche. ¿Por qué no vienes? ¡Oye! ¡Dinosaurio! ¡Ven aquí! ¡Dinosaurio! 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 ¡Ya bájate! ¡Bájate de ahí! ¡Bápate! ¡Solo bájate! ¡No te vayas! ¡Baili! 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 ¡Baili, escúchame! ¿Quién es? ¡No fue mi intención! ¡Baili! ¡Baili, por favor, escúchame! ¡Tú escucha! ¿Qué más quieres? ¿No me avergonzaste lo suficiente por hoy? ¡No! ¡Solo quería hacerte un favor! ¡Mis genes ya son pobres! ¡Además llevo esto! ¡Es vergonzoso! ¡Y tú te ves igual de estúpido que yo! ¡No! ¡Estaba planeando jugar Ultraman contigo! ¿Y qué estabas pensando? ¡Además estabas posando todo ñiñiñi así! ¡Además! 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 ¡Yo solo quería! Hola a todos, soy yo, su viejo amigo, Jishuan Ngu. Es posible que nos sintamos frustrados por muchas cosas, pero ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Tú eliges si retirarte o seguir luchando? Cada vez que me siento deprimida, solo tengo la voz de Jishuan conmigo. ¿Cuándo podría presentarse ante mí en persona? Jishuan... ¿Esto es un sueño? Intenta tocarlo. Incluso si este es un sueño, mantente en él para siempre. La vida de todos es real y perfecta. Es cierto. Es cierto. Aunque no entiendo de qué está hablando, todavía me siento tan feliz solo mirándolo así. Seguir luchando. No te vayas. ¿Puedo bailar contigo? ¡Me está invitando a bailar! ¡Me siento tan feliz! ¡Me siento tan feliz! ¡Tanto que podría llorar! ¡Eeeeh! ¡Estoy feliz! Dios mío. Esta clase es emocionante. ¿Por qué te duermes? Supongamos que ya sabes mucho. Entonces, dime qué es el pájaro secular. ¿Pájaro secular? ¿Que el pájaro secular no es un cuento? Ahora, díselo. El ave secular, también llamado Fénix, es un pájaro legendario. Desde su apariencia, se puede catalogar como un pájaro de fuego. Venu, de la metodología egipcia, difundido a Grecia. Cada unos 500 años, recoge todo tipo de hojas y ramas perfumadas y las amotona para quemarse. En las cenizas restantes, aparece el pájaro recién nacido. Bien. Muy bien. ¿Qué es una leyenda? La leyenda es la definición que dan los ignorantes de lo desconocido. Leyenda. Tú pareces una. Espero que todos ustedes puedan dedicar su pasión y tiempo a nuestros estudios de paleontología. ¡Nuestro país los necesita! ¡Oye! ¿Gizbón? ¿No sabes que esto es la universidad? Bueno... Es... Algo normal llevar esto. Es algo muy normal. ¿Cuál es el problema? No... No... No entiendo qué pasa. Pervertido. Oye, ¿me puedo explicar? No es algo muy normal. No te pongas así. Este año, el concurso de belleza. ¿Cómo se ha preparado cada departamento? La cuota de nuestro departamento interino fue superado este año. Las salas de ensayo no son suficientes. Nuestro departamento de música es más dramático. Las colas de ensayo son largas como un río. Bien. El señor Juan tiene espacio. No podemos desperdiciar recursos. Correcto, señor Juan. Escuché que su departamento tiene una chica este año. La paleontología es un departamento de tan alto nivel. No estamos interesados en tal evento. Señor Juan, dígame... ¿Qué opina? ¡No! Nuestro departamento participará en el concurso. Y ganaremos el primer lugar. ¡Inscripciones para el concurso! Toma, echa un vistazo. Toma, míralo. Agárralo. ¡Inscripciones abiertas! Jishuan Lung. No puedo creer que vaya a ser el juez del concurso. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Voy no! ¡No quedaras! Meivi, este concurso de belleza no es de tu inconveniencia. Chica, dinosaurio. ¿Qué es lo que quieres? ¡Oita! ¡Solo quiero este cartel! ¡No me interesa este estúpido concurso! ¡Adiós! Pero, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué es la paleontología? Es ciencia de la vida. Un cruce de ciencia con geosciencia. La más grande en la historia de la humanidad. Lo siento, profesor. ¿Te gusta él? ¿Acaso él te inspira? Él siempre me inspira. Por favor, salva nuestro departamento. El director quiere... eliminarlo. ¿Y yo lo salvaré? Sí. ¿Yo? Imposible. Esta es una oportunidad. La única oportunidad. Pueden quitarnos todo. Pero no la libertad. ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! Jishuan Ling es un juez. Por favor. La ganadora podría pasar un mes con él. ¡Pueden quitar! ¡Por favor! ¡Pueden que irme! ¡Pueden que irme! ¡Pueden que irme! ¡Por aquí! ¡Vaya! ¿Es aquí donde me tengo que inscribir? Sí, sí, sí. ¡Firma allí! Yo también quiero inscribirme, pero... Este es el formulario con mi número escrito. ¡Adelante! ¿Es el formulario? ¿Tienes pluma? Sí. ¿Qué haces aquí? Bah, sueño y realidad no son lo mismo. Tú eres una pesadilla. Oye, ¿por qué no vuelves al paleolítico? No eres del siglo XXI. ¿No sabes que vengo a salvar el mundo? ¡Oyele las reglas! ¿En serio? Es lluvia. Bueno, bueno, yo veré ahora, yo veré que paraguas. Mi cabello se va a arruinar. Hoy no traje mis sonrillas. ¡Oye! Disculpa, ¿podría eso? ¡Oye! ¿Qué pasa? Fórmate. ¡Ciao! Al final de la fila. ¡Qué iluso! ¡No puede ser! ¡Moye! 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 Te acompaño. Jaoran, yo tampoco tengo sombrilla. ¡Ayúdala! Es solo lluvia. Espera. ¡Oye! ¿Qué hay de mí? ¡Oye! ¡Kaoran! Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing. Company, LTV, todos los derechos reservados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ayudarte! No fue nada. Eres muy agradable. Te compraré tofu apestoso cuando pueda. ¿Ah? Si no basta, te compraré un panqueque también. Bueno, ya me voy. ¡Adiós! ¡Gracias, amigo! ¡Digo, Jaoran! Mimi, ¿qué estás haciendo? ¡Me estás usando Bill! ¿Buscando chicos atractivos? Devuélvemelo. Hay muchas chicas lindas. Oye, ¿sabes? Hay chicas muy lindas en nuestro departamento. Pero Mayli ahí quiere competir. ¿Pasará la primera ronda? ¿Y acaso no lo sabes? Cada departamento tiene una participante. Ella es la única chica en su departamento. Relájate. No creo que ella llegue muy lejos. Es verdad. Es verdad. ¿Te lastimaste otra vez? Estoy bien. Toma ese huevo. Con más cariño. ¿Qué ocurre? ¿Y esa cara? Entré a un concurso de belleza. ¿Tú? ¿Es una broma? Soy la única chica en el departamento. Eso es genial. Puedo entretener, querida. Déjame enseñarte. ¡Canta! Soy una ovejita feliz Que come pasto sin fin El cielo es azul y me hace reír Detrás del sol voy a ir ¿Y bien? Actúa. Sabía que me ibas a traicionar ¿Mejor? Otra cosa Baila. Baila. ¿Qué fue eso? Un abejorro. Concurso de belleza universitaria de China ¡Hola a todos! Soy Xiaxiao Guiyou. Es un honor ser el alumno del concurso de belleza universitaria de China. Esta es la primera audición en la Universidad de Chile. Por favor, denme la bienvenida a la primera belleza Guajuao Liao. ¡Opa! ¡Suscríbete al canal! 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 La próxima belleza es nuestra reina del pop ¡La señorita Annie! ¡Bien! La señorita Annie 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 La señor Annie La señorita 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 Annie La señorito La señorita Annie 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 La señorita Annie